Presentamos a Celton, el extracto de baba de caracol que regenera y rejuvenece la piel como ningún otro producto. Rigurosos estudios científicos han comprobado que la baba de caracol tiene propiedades curativas extraordinarias, ya que es producida por el caracol para sanar sus tejidos y para reconstruir su caparazón cuando se rompe. Esas propiedades han sido concentradas en Celton, el extracto de baba de caracol que cura el acné, elimina las arrugas, desvanece cicatrices y rejuvenece la piel. Baba de caracol es fácil de usar, simplemente aplíquese la crema dos veces al día y usted verá cómo su piel se renueva y rejuvenece para darle una imagen fresca y radiante en tan solo 10 días. La acción reconstructiva de baba de caracol regenera las células y desvanece las cicatrices causadas por cortes y quemaduras para devolverle la piel suave y tersa que siempre ha deseado. El secreto de baba de caracol es un componente llamado alantoína que es generado de manera natural por el organismo del caracol para reparar sus tejidos y para reconstruir su caparazón cuando éste se rompe. La alantoína actúa sobre la piel nutriendo las células y rejuveneciendo la piel como por arte de magia. Además, la baba de caracol contiene ácido glicólico que tiene un efecto de peeling natural sobre la piel, lo cual elimina células muertas permitiendo el ingreso de los ingredientes que regeneran los tejidos dañados. Solo Celton posee antibióticos naturales que matan las bacterias que producen el acné para darle en pocos días una piel libre de barros y espinillas. ¡Mire la diferencia! Usted recibe un frasco de Celton por un precio excelente, pero por un tiempo limitado usted recibirá otro frasco de Celton totalmente gratis. Dos frascos por el precio de uno, pero su llamada tiene que ser oportuna. Llámenos ya y aproveche esta extraordinaria oferta. Llame ya al 2708-2121 y reciba en su casa el producto que aparece en su pantalla a un precio de oferta. Visite nuestra web www.teleshopping.com.uy